Cómo enamoran tus ojos Cuánto calma mi dolor Tu paso firme presiento en las sombras Oigo en el viento tu voz Paso las noches en vela Suspirando por tu amor Sueño con tus besos Con tus besos de pasión Soy tu cantor El que escribe los besos del alma Te digo bienvenido a Maipú Preséntame, es la dama que te acompaña Bueno, la dama que me acompaña se llama Natalia Bazán Ha venido con su grupo, su runfla rioplatense Es una de las nuevas buenas artistas del género que está surgiendo Y bueno, nada Yo siempre apoyando a todas las nuevas generaciones Y bueno, ella canta muy bien Muy bien, qué voy a decir yo Canta muy bien Guillermo, bueno Cuando contabas algo de una parte en el espectáculo Dijiste 50 años con el tango Contame un poco de los 50 años Bueno, 50 años no es nada, pero es mucho Yo tengo 50 años al lado de todas las grandes figuras Tuve la suerte de tenerlos a casi todos Menos a Gardel, prácticamente los conocí a todos Tengo anécdotas con Julio Sosa Con Darienzo, con Piazzolla Con Aníbal Troilo Que fue mi maestro de canto O, qué sé yo, Sebastián Piana Que fue mi maestro de armonía e instrumentación O Roberto Grela Que fue mi maestro de guitarra Realmente tuve la suerte de disfrutarlos mucho Y de tenerlos, por suerte, como maestros Así que, nada Estoy cargado de anécdotas y de emociones grandes Con toda esta gente Y de buenos recuerdos, se dice, ¿no? Ahora que decís vos 50 años En estos 50 años ¿Cómo te encontrás con Natalia? Bueno, me encuentro en la vida Hace unos 4 o 5 años La conozco Y además de ser mi compañera de vida Consideré que es una de las artistas emergentes Más importantes que hay en este momento Y, bueno, cuando puedo Me acompaña Y también tiene su espacio sola Porque han terminado finalistas en La Falda En Cosquín Ha ganado el premio Hugo del Carril Como voz femenina Que es el premio más importante Que se le da a un cantante nuevo Así que, nada Está haciendo su carrera muy bien Ahora se me va a Europa un mes Así que... Bueno, Natalia ¿Y vos cómo te enamoraste? ¿De la voz? ¿De Guillermo? Sí, sí Pero sobre todo de la persona Y del Guillermo Artista Que está lleno de proyectos constantemente Que es hiper generoso con los jóvenes Está siempre... Nada, entre los jóvenes nuevos del tango Que estamos haciendo proyectos independientes Que estamos en la búsqueda De darle una vuelta de rosca al género Y él es un pionero en eso Porque siempre ha hecho, no sé Discos como el de Conexión Piazzolla Ferrer Que a todos nos voló la cabeza O siempre está haciendo canciones nuevas O... Bueno, nada Es un gran artista Una gran persona Y un referente De nuestro género Que une toda esa historia Con lo que es hoy La juventud y el tango De hoy Nombraste a Ferrer Hiciste balada para un loco Una belleza Una belleza Y... Una versión diferente Exactamente Es una versión diferente Así que bueno La disfrutamos muchísimo ¿Qué compromiso O qué disyuntiva Se deben presentar A armar un repertorio Con 50 años de trayectoria Y con todo lo que ha Abordado usted Durante todos Todos esos años Y reunir 14 o 15 canciones Para presentarlas en un espectáculo? Imagínense lo difícil que es Porque yo quiero que todas las canciones Que yo canto En mi show de 50 años con el tango Tengan que ver con eso Tengan que ver con aquellos referentes Con aquellas personas Que fueron importantes en mi vida Que me dejaron marcada Un consejo Un consejo O alguna Algo nuevo Que me ayudó a seguir adelante Así que Este es muy difícil Pero bueno Son estas Son estas las canciones Y por supuesto Aunque no lo haya conocido Siempre está presente Gardel Porque Gardel Yo soy un tipo altamente Gardeliano Y yo me metí en el tango Por Gardel Yo cuando Tenía 5 años Un primo mío Me regaló un play de Gardel Y empecé a amar el tango A través de Gardel Así que Este Él ha sido Mi más grande referente Aunque no lo haya conocido Y Perdón Y comentaste vos En el show Precisamente Que Has hecho Un espectáculo Sobre Gardel Que has escrito ¿Es así? Si, si Todavía está Yo no lo estoy haciendo En este momento Porque Este Empecé una gira Y empiezo otro espectáculo En Buenos Aires Pero hay un Hay un muchacho Que está haciendo De Gardel Que está muy bien Es una obra Que yo escribí Que se llama Gardel el musical Y que bueno Cuenta la historia De Gardel Desde los 19 años Hasta su muerte Creo que son de los pocos Que encara el espectáculo Solo con la guitarra En el tango No es tan común Un poco más Frecuentes en el folclore Pero en este caso Prácticamente Por lo menos De los cantantes Que estamos viendo Más masivamente Debes ser Casi el único Bueno a mi me encanta Cantar con la guitarra Yo me siento libre Este Canto lo que quiero Y canto lo que quiero Como quiero Y Y paro donde quiero Y Y hago todas las pausas Y se me vienen Pensamientos A la cabeza Y yo paro la canción Para Para mostrar el pensamiento Y eso me da mucha libertad Hace algún tiempo Alejandro Dolina Después de Una grabación Que habían hecho Para un espectáculo Dijo que Le había provocado Escucharlo a usted Lo mismo Que le había provocado Cuando le había escuchado A Mercedes Sosa Y que le habían Habían sido Estos dos cantantes Nada más Los que habían generado Una emoción Prácticamente exclusiva En él Todo un elogio No es cierto De Viniendo de Alejandro Dolina Que ha sido Creo Uno de los referentes Culturales De los últimos Treinta años Alejandro Dolina Es un hombre Muy generoso Que me quiere mucho Y yo lo Lo adoro a él Y bueno Y se imaginarán Lo que es escuchar Un elogio de Dolina Permanentemente Yo lo escucho siempre Además yo soy fan de él Además de amigo Y de jugar al fútbol Con él Soy fan de él Así que lo escucho En la radio Y siempre está diciendo Algo Y Escuchar un elogio Como decís vos Un elogio De la gente Que admirás Es realmente Fantástico Es como por ejemplo Yo hice un espectáculo Que fue un éxito Muy grande Hace unos 6, 7 años Por toda la Argentina Que se llamó Mosqueteros del Tango Con Raúl Lavi Rubén Juárez Entonces Estar Este Respaldado Por dos Referentes Tan grandes Que yo admiro Y que ellos Estén hablando Bien de mí Arriba del escenario Y haciendo Este El espectáculo A la par mío Realmente Esas son las cosas Lindas que tiene Esta profesión Bueno Yo les agradezco a ustedes Muchísimas gracias A Maipú Que nos ha abierto La puerta A A A la Municipalidad Que tiene El buen tino De hacer Música Popular Gratis Para la gente Eso siempre Este ciclo Se llama Maipú En concierto Y lleva 11 años Maravilloso Realmente Maravilloso Es un Es un bálsamo ¿No? Es un bálsamo Este Inclusive hoy Que está tan difícil Poder ir al teatro Poder pagar una entrada Que la gente Pueda tener A sus artistas Al lado En vivo Realmente Es un Es un Es una alegría Para la gente ¿Te gustó el público? Maravilloso Maravilloso Yo vine acá Hace muchos años No me acuerdo cuánto Pero hace más de 30 años 30, 40 años No sé Menos de 50 Sí, sí Seguro Pero Este Recuerdo al pueblo Con mucho cariño Gracias Guillermo Y esperemos que no sea La última vez Y siempre el pueblo Porque para mí es más importante La palabra pueblo Que ciudad Yo tengo ese concepto El pueblo Para mí es algo Muy importante Y Y lo lindo que tiene Maipuque Tiene alma de pueblo Y la sigue La sigue teniendo Pese a que es una gran ciudad Gracias Gracias Muchísimas gracias a todos Y gracias a Guillermo Y a la gente De la municipalidad Y a mis compañeros A Nicolás Reverso Nicolás Reverso En guitarra Y a Agustín Alfonso En percusión De la rufla Rioplatense Así que bueno Estamos muy felices Por haber visitado Esta ciudad Este pueblo Y bueno Gracias a Guillermo Y a todos Después amar Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranja En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Esto se llama Naranjo en flor ¿No? ¿Ustedes vieron Como dice la letra Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Es una letra Seguramente pensarán Ustedes hecha por Algún compositor Con la vida Muy vivida No La escribió Homero Espósito Y Virgilio Espósito Cuando tenían 14 y 17 años Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor 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 De vieja Arboleda Canción De esquina Con un Pedrazo De vida Naranjo En flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Y al fin andar Sin pensamiento Perfume De naranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz